La música al cine, uno de los actores más divertidos de Hollywood prestó su voz a una nueva cinta de dibujos animados. María Salas viajó más a Ciudad de Los Ángeles para conversar con Will Ferrell y recibir sus disculpas. ¿Por qué? Veamos. No cabe duda que Will Ferrell es uno de los comediantes más populares de Hollywood. Hola, Will. Hola, María. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Lord Business, El Presidente, El Hombre de Arriba. Don't be so serious. Where's the other guy? Hey, buddy. De pequeñito, Will Ferrell jugaba con Legos, con bloquecitos. Sí, 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 sí. I love Legos. It's, uh, and my kids. Mis hijos también los aman. Drink overpriced coffee. There you go. That's $37. Awesome. Si fueras a crear el universo de Will Ferrell, estilo Lego, ¿qué crearías? Um, I would make a universe... Yo construiría un universo donde todo el mundo fuera mi asistente. Yes. Señor Will. Right. Señor Will. I'm not worth it. And my feet would never... Mis pies nunca tocarían el suelo, me cargarían y eventualmente pesaría más de 500 libras. Yo quiero ser como una actriz. I want to be like an actress. Yes. Get ready. Yeah, okay. Y amigos, ¿se acuerdan lo que me sucedió el pasado verano cuando entrevisté a Will Ferrell? Les refresco la mente. Dale. Tres, dos, uno. Acción. Pero fue de verdad. Los latinos quieren saber si te vas a disculpar por bofetearme, por darme una cachetada. No sé qué sucedió. Creo que me puse celoso. Realmente fue una reacción de amor. Yo te amo.